Esto que estamos viendo aquí es un metra escane R que tiene la capacidad de medir hasta 30 micrómetros. Idealmente el equipo puede trabajar con superficies altamente brillantes, superficies de color oscuro y que tengan formas complejas. El equipo va a darnos la capacidad de escanear todo esto y para después hacemos un control de calidad, ingeniería inversa. En este caso la aplicación es 100% control automatizado en donde usted puede mejorar su proceso en línea, puede tener el 100% de la medición de sus piezas y controlar de una mejor manera los productos que le envía a su cliente. Handy Scan 3D es nuestra solución que utilizamos en el desarrollo de producto porque es muy portátil, nosotros podemos llevar esta pieza en un ambiente de trabajo real. El escáner lo único que hacemos es colocar estos puntos, la pieza puede estar trabajando, el molde puede estar trabajando, podemos abrir la máquina y de allá hacer un barrido de escaneo láser de más de medio millón de puntos por segundo. Después de que adquirimos esos datos utilizamos nuestra suite BX Model para llevar a cabo todo lo que es cross sections, superficies, entidades geométricas y terminar un modelo 3D en diferentes softwares y plataformas que hay en el mercado actualmente. Idealmente es una solución portátil rápida y que le va a permitir al usuario tener un modelo K3D en cuestión de horas, no cuestión de días o meses como antes era.